La Dirección General del Observatorio Legislativo y la Dirección de Investigación Legislativa presentaron los instrumentos de evaluación de riesgo de vida por violencia contra la mujer. Vamos a hacer una presentación para poder poner a conocimiento de las instituciones, de otras entidades del Estado, también de organizaciones de la sociedad civil, estos factores que inciden en la escala de riesgo a ser considerados por los agentes tanto de la Policía Nacional, del Sistema 911 y de la Fiscalía General del Estado para la correcta evaluación de los casos para ser atendidos de manera urgente. Lo que encontré es que hay patrones que se repiten en más del 70%, en algunos casos del 80% y que estos yo le denominé factores de riesgo. Y estos factores de riesgo, entonces, luego con diseño, un instrumento o cuestionario en donde yo decido, de 16 factores que encuentro, decido por 9 como indicadores que podrían colaborar en la prevención una vez que se hace una llamada o se conozca de los casos de violencia. ¡Gracias!